Buenas tardes, los profesores me han comentado que han tenido dificultades con la realización de esta unidad didáctica entonces les voy a hacer una pequeña explicación recuerden que para resolver los últimos tres puntos debemos de tener en cuenta el vocabulario del punto 1 y del punto número 2 que son mucho más fáciles de realizar bueno, en cuanto al punto número 3 recuerden que debemos de conectar el vocabulario con la definición entonces el 1 dice you wash clothes with it lavas ropa con eso entonces aquí es la lavadora entonces es washing machine número 2 you bake food and eat horneas comida en ella entonces en este caso sería bueno, cooker que es una olla una olla arrocera una olla arrocera, ¿cierto? número 3 dice you press clothes flat and remove wrinkles with it presiona la ropa y quita las arrugas en este caso es iron pues bueno, que si uno lo busca en el traductor es hierro pero bueno, es la plancha el número 4 dice you keep food frozen with it mantienes la comida congelada con esto el número 4 sería entonces freezer que es el congelador el número 5 dice you wash your dishes in it tú lavas tus platos en ella en este caso pues es la dishwasher la lava vajillas que es el número 5 6 dice you heat food with it using energy waves calientas comida con ella usando ondas de energía en este caso es el macro way que es el microondas el número 6 el 7 dice you dry clothes with it tú secas la ropa con ella en este caso es el dryer que es el secador después tenemos you keep food cold with it mantienes la comida fría con ella en este caso es el refrigerador que es la nevera después tenemos you heat pots and pans on it calienta ollas y sartenes en este caso es el oven que es la estufa perdón, aquí la palabra es estufa bueno, entonces oven que es el número 9 y ahí en 10 dice you toast food que es para tostar tostar comida en este caso sería la tostadora entonces toaster el número 10 y el número 12 dice you clean the floor with it tú limpias el piso con ella en este caso es vacuum cleaner que es la aspiradora el número 11 bueno, aquí tenemos desarrollado el punto número 3 en cuanto al punto número 4 dice lo siguiente my espacio is almost empty I only have a few eggs some cheese and a bottle of beer in it dice mi refrigerador está casi vacío solo tengo unos huevos un poco de queso y una botella de cerveza en este caso la respuesta sería refrigerator el refrigerador o bueno la nevera y ahí dice I think I'd like to buy and which can burn up to four pieces of bread que dice creo que me gustaría comprar para la palabra que pueda dorar hasta cuatro piezas de pan o sea en este caso es la toaster la tostadora que pueda dorar cuatro pedazos de pan el dos se dice put the saucepan on the espacio and simmer for three minutes que significa coloque la cacerola en el horno y cocine a fuego lento durante tres minutos o sea en este caso sería oven como les dije en la parte de arriba oven significa estufa después dice throw your wet clothes into the espacio they should be ready in about twenty minutes que significa tire su ropa mojada en la secadora deben estar listos en unos veinte minutos en este caso la palabra es dryer que es la secadora ¿cierto? bueno después dice could you get the espacio out and clean the living room podrías tú sacar la aspiradora y limpiar la sala de estar entonces en este caso sería la palabrita que vimos en la parte de arriba que es back on cleaner que es la aspiradora después tenemos esta que dice many students have a espacio in their rooms so they can at least melt the toast and cheese que significa muchos estudiantes tienen una cocina en sus habitaciones para que al menos puedan cocinar tostadas derretidas y queso en este caso la respuesta es cooker que significa pues la olla arrocera donde se pueden cocinar diferentes alimentos después dice put the roast into the espacio and let it roast for twenty five minutes forty five minutes que significa ponga el asado en la tostadora y déjelo asar durante cuarenta y cinco minutos en este caso la palabra es toaster ah bueno también se repite toaster para para tostar en este caso el asar en este caso el pollo bueno diecisiete dice i bought ten pounds of salmon and put it all into the espacio to keep until the party next week que significa compré diez libras de salmón y lo puse todo en el congelador para guardarlo hasta la fiesta de la próxima semana entonces como es algo congelado entonces es frazier y por último tenemos there's nothing like a espacio to make cleaning up after dinner easy y significa no hay nada como un lavaplatos para facilitar la limpieza después de la cena para lavar los platos que en este caso sería lavavajillas que es dish wash bueno esto en cuanto al cuarto punto y el último punto tenemos lo tenemos lo siguiente es fácil sencillito diecisiete dice take a picture entonces sería toma una foto camera es una cámara por una cámara dieciocho dice record some images que es graba algunas imágenes video camera es una cámara de video listen to music en este caso sería mp3 player el reproductor de mp3 type on your computer teclear en su computador en este caso es keyboard que es teclado después tenemos control the cursor without can controlar el puntero o sea la flecha sin sin teclas entonces en este caso es mouse que es el ratón después tenemos store digital information que es almacenar información digital pendrive que es el bueno la memoria usb o un disco duro después dice control your video games controlar tus videojuegos en este caso es el joystick que son los controles después tenemos send scan print material que es enviar material impreso escaneado que sería entonces fast machine una máquina de fast y bueno tenemos play games in a handheld console que es jugar juegos en una consola portátil en este caso es un pda casi no se utiliza pero bueno es parecido a una tablet y bueno tenemos make a make or receive telephone calls que es hacer o recibir llamadas telefónicas pues en este caso sería mobile phone teléfono móvil y por último tenemos estas cuatro que dice scan images or print text to convert it into a digital image que entonces sería scané imágenes o texto impreso para convertirlo en en una imagen digital en este caso pues es scanner y después tenemos answer someone calling while answer someone calling you while driving que significa responda a alguien que le llama mientras conduce en este caso es bluetooth headset que es el que se coloca en la oreja como un auricular tenemos cook bake defrost and hit que es cocine hornee es congele y caliente y calienta en este caso es el microondas que hace todas esas funciones tenemos catching up on news soaps matches and sitcoms que es ponerse al día con noticias telenovelas partidos comedias de situación que es television y tenemos determine determine your vehicle secure and position and location and be guided in your way ahead determina la posición y ubicación actual de su vehículo y guíese en su camino hacia hacia adelante cierto que en este caso pues el gps y por último tenemos know the time para conocer el tiempo saber la hora entonces sería raised watch que es un reloj de muñeca bueno entonces espero que les haya quedado bien claro para la próxima oportunidad voy a tener muy presente pues este pequeño detalle que pena con ustedes y muchísimas gracias muchachos que estén muy bien gracias